El beso de los invisibles es el resultado de una convocatoria pública que se hizo en el año 2013 para revivir visualmente a la calle 26 y dándonos cuenta de la ubicación del muro dijimos que era muy importante hacer una imagen que comprendiera el estado emocional de la ciudad por eso nos inspiramos en la foto de Héctor Fabio Zamora del Tiempo que capturaba a dos habitantes de calle dándose un beso mientras el expresidente Santos hablaba en la calle lo que era conocido como el Bronx después el mural fue cogiendo su propio ritmo, su propia dinámica, se volvió muy personal y eso nos hizo pensar que sería muy bueno darle una segunda vida esto es como un ladrillito en esa construcción de ciudad que todos queremos el amor es lo más importante en este mes en el que celebramos el cumpleaños de Bogotá quisimos hacerle un homenaje al amor a través de la recuperación del símbolo más importante que tiene el centro de Bogotá nuestro mural, el beso de los invisibles que además viene una historia ligada al Bronx que hace parte de la fuga y por eso nos aliamos con Vertigo Graffiti para recuperarlo, para darle vida y para recordarle a los bogotanos que ese símbolo con el que nos encontramos todos los días al entrar al centro de Bogotá es lo que marca esa capacidad de reconciliación de diversidad, de resiliencia y de amor que tenemos sin duda todos los bogotanos ¡Suscríbete al canal!